Comentarles que a nivel del municipio que cabeza el doctor Esteban Villegas se ejerció un programa a través del DIF municipal con la señora Marisol que es el programa Mujer Contigo, que tuvo sobre todo un pilar fundamental en el tema de la prevención del cáncer de mama, cuyo objetivo fue proporcionar toda la información necesaria y empoderar a todas las mujeres en cómo detectar oportunamente este problema, puesto que sabemos que si se detecta a tiempo tiene un 95% de curación en el tema del cáncer de mama. Una gran acción titánica que se realizó a través de los cafés rosas con la señora Marisol y que fue el boom con una gran carrera de convivencia que fue la marea rosa donde asistieron más de 3 mil personas y mediante una donación, una aportación voluntaria de cada uno de los participantes se generó una aportación de más de 250 mil pesos que van directamente al patronato. Como sabemos la mayoría de los problemas de cáncer los cubre el Seguro Popular, pero hay otros más que no los cubre y hay gente que no puede costear este tipo de tratamientos, de ahí que esta aportación viene a significar en gran ayuda para cada uno de los usuarios y beneficiarios de este centro estatal, de ahí que apostamos nosotros como municipio a la prevención y estamos muy orgullosos de estas acciones que emprendieron el doctor Esteban Villarreal y su señor esposa la señora Marisol. Por otra parte, ¿cómo va el hospital del niño en cuestión de enfermedades respiratorias y también qué apoyos están dando para niños que tienen cáncer? Nosotros en el caso del hospital del niño, nuestro principal motivo de consulta ahorita en estos momentos, tanto en nuestras unidades móviles como en el hospital es consulta por infección de vías respiratorias en un 90%, un 5% corresponde a infecciones gastrointestinales y el resto corresponde a otros tipos de motivos de consulta. Y comentarles que el hospital del niño en estos momentos se encuentra cerca de un 50% de ocupación en lo que es urgencias y un 30% aproximado en lo que tiene que ver con hospitalización. ¿Medicamento y todo 50% en abastecido? Ahorita nos encontramos con lo necesario para sacar avante, sabemos que debido a que se presenta una gran incidencia en el requerimiento de la área de inhaloterapia, estamos listos para dar atención a quien así lo requiera, en este caso los niños.